Vamos a construir la Torre del Sí, con nuestros elementos que pertenecen al corazón. Cada uno añade su módulo y de este modo se forma la Torre del Sí. Es el símbolo de la positividad. ¡Yes, we can! Podemos crear todo. Deviene cada vez más bonita. Construimos esa Torre de Responsibilidad, Amor, Risa, Alegría de Vivir y de Optimismo. Transformamos a la sociedad y a nosotros mismos de un modo que podemos practicar la alegría y la solidaridad como elementos permanentes. La Torre puede crecer sin fin porque podemos construirla con fantasía. Podemos iniciar un proceso infinito. Por tanto, construyela con nosotros. Da tu sí. Di que sí a la vida y a tu mismo. Ríe con nosotros. Disfruta de la vida. Transformate en un constructor de Torre para los nuevos tiempos. Clos de la vida. ¡Gracias! Gracias.